Y en Oriente Noticias iniciamos nuestro recorrido por las principales provincias del Oriente Colombiano y nos vamos para Puerto Petrolero a conocer la información que nos tiene nuestra compañera Alejandra Rincón para que nos entregue todos los detalles con respecto a las medidas que adotan las autoridades en Barranca Bermeja para las elecciones de este fin de semana. Alejandra, buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. Sí, son cerca de 1.200 uniformados los que estarán brindando la seguridad en toda la región del Magdalena medio en estos comicios electorales del próximo domingo. Asimismo, la registraduría ha habilitado 49 puntos de votación en toda la ciudad de Barranca Bermeja. La movilidad también estará restringida con el parrillero hombre o mujer para poder brindar esa seguridad también del orden nacional. Y de esa manera los motociclistas tendrán que tener precaución porque las autoridades de tránsito estarán realizando los respectivos operativos de control y serán sancionados en caso tal de incumplir esta medida. Esa es la información más importante que se registra desde el puerto petrolero. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra. Y vamos ahora a Pamplona, donde la policía hizo en conjunto con las demás autoridades una mejora en el barrio Simón Bolívar a uno de los parques que era un foco importante de inseguridad. Dolly, Xiomara Niño, muy buenas tardes. Usted tiene los detalles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, cerca de 30 uniformados de dos especialidades. Policía de Prevención y Educación, Policía de Carabineros y Guías Caninos se unieron y ellos en un solo día adelantaron trabajos para mejorar este espacio que está ubicado en el barrio Simón Bolívar. Recuperaron los columpios, podaron el pasto y cambiaron la cara de este lugar que está afectando porque según la comunidad, en horas de la noche se prestaba para que se generaran focos de inseguridad. La policía se comprometió con ellos y hoy ya pueden disfrutar de un espacio más seguro, o más tranquilo en el que pueden disfrutar tanto niños, jóvenes y adultos mayores. Con esta información nos despedimos. La más importante que registramos a esta hora es desde el municipio de Pamplona. Continúen ustedes con más información en el Centro de Noticias.